Yo creo que el que el gobierno del Estado vaya a entregar 35 mil lentes nomás en un año habla del sentido social del gobernador. Por eso la sensibilidad de ofrecer lentes, sobre todo a muchos niños y niñas que en determinado momento van demeritando fuertemente su aprendizaje, sus resultados, su forma de convivir inclusive con los propios alumnos es una acción que desde el municipio, que desde el punto humano damos la más cordial de las felicitaciones. Señor gobernador, el ver a estos niños que es una muestra pequeña de casi 2 mil 500 que se van a entregar ahora de lentes nos, diría yo, compromete, sin lugar a dudas, a los que estamos alrededor de usted a estar dando seguimiento a la política social que tiene en todo el Estado.